Muy buenas, en este vídeo os voy a hablar de estos auriculares gaming que me ha enviado la gente de Genesis. Se trata de los Neon 750 RGB. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Para que el vídeo no sea un tostón, en vez de un análisis técnico del producto en sí, del cual podéis ver todas sus características técnicas en la web oficial del producto, que os dejaré en la descripción del vídeo, me voy a centrar única y exclusivamente en mi experiencia de uso del producto durante más de un mes. Os voy a contar qué es lo que busco yo en unos auriculares gaming. Lo primero, no soy un experto en esto del tema del sonido, entonces con que tenga un sonido aceptable, es decir, que yo me los ponga y que diga, pues sí, suenan bien, a mí me vale. Este es el caso de estos. Incluso yo diría que está un poco por encima de la media de su gama de producto, que es media baja. Esto lo digo basándome en el precio, porque el precio del producto es de unos 50 euros, entonces media baja. No así sus características, que están bastante bien. La diadema se ve muy robusta, muy blandita y lo mejor de todo, a mí me parecen súper cómodos. Es quizá la segunda cosa o casi diría que la primera que busco yo en unos auriculares gaming. Si vas a pasarte mucho tiempo jugando, quizá lo más importante es que sean cómodos. Y es que estos auriculares tienen unas almohadillas súper grandes y de cuero, seguramente sintético, pero es súper mullidito y muy, muy suave al tacto. Y como son bastante grandes, la oreja te cabe perfectísimamente sin tocar nada, nada de lo que es el casco en sí. Que esto, os voy a decir, que es una cosa que no me pasa con los auriculares que suelo usar a diario. Y me refiero a los Astro A50. Estos son unos circulares de gama media alta y las almohadillas son también como de cuero, de piel. No sé si es sintético o no. No los he mandado a analizar, que queréis que os diga. Pero vamos, que el tacto en el oído, o mejor dicho, en la cabeza, esta parte de aquí, de los Astro y de los Neon o Neon, no sé cómo se dice, son prácticamente idénticos. Pero fijaos en esto. Se puede apreciar la diferencia de tamaño, ¿verdad? Neon, Astro. En los Astro, la oreja me toca en el propio auricular y es una sensación un poco desagradable, sobre todo si te echas mucho tiempo jugando. Al final resulta hasta molesto. Y estamos hablando de unos auriculares de gama media alta. Sin embargo, en estos, eso no pasa y es de lo más confortable. Esto, sin duda, ya os digo yo que es lo que más me ha gustado y, sobre todo, puede ser debido por comparación con lo que yo uso habitualmente. Una cosa que no me ha gustado y que sí que suelen tener los auriculares actuales, es lo de poder girarlos al quitártelos. Para poder apoyarlos aquí, ¿sabéis a qué me refiero? Esto no gira. Otra vez comparando con los Astro. Si en un momento dado necesitas quitártelos, pues porque te están llamando o lo que sea para hablar, pues te los pones aquí y es muy cómodo después volver a ponértelos. En el caso de estos, pues si te los quitas y te los incómodos, entonces tendrías que quitártelos y dejarlos en la mesa o donde sea. Otra cosa que me gusta y me disgusta a la vez, cosa curiosa, es el micrófono. El micrófono, fijaos, lo puedo colocar perfectamente donde yo quiera. ¿Qué es lo que no me gusta? Que, si no quiero usarlo, no puedo apartarlo, como sí puedo hacer con los Astro. Es decir, hago tal que así. Los Astro los bajo o los subo si no los voy a usar. Eso sería lo que no me gusta. Pero a la vez, lo que sí me gusta es que, si quiero, saco el micrófono. El micrófono es de quita y pon. Es un jack. Entonces, si por lo que sea no necesito usar micrófono, así estoy libre. Ni micrófono para arriba ni le eches. ¡Libre! Algo que me ha gustado también y mucho es que la calidad del micrófono es bastante buena. De hecho, es mejor que la del Astro. Y si no, jugad por vosotros mismos. Ahora estoy usando el micrófono de los Neon 750. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona. Y ahora estoy usando el de los Astro. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona. Luego, otra cosa que me pareció un acierto es el cable que utiliza. No es el típico cable gomoso, sino que es de hilo trenzado, lo cual hace que sea más duradero y evita que se nos enrede. Después tiene lo típico en el cable, que es para subir y bajar volumen. Tiene para mutear el micrófono y para activar o desactivar los leds. ¡Activado! ¡Desactivado! ¡Activado! ¡Desactivado! ¡Qué cosas, verdad! Eso sí, como no se trata de unos auriculares inalámbricos, es decir, con su batería, etcétera, para tener luz led, para eso tiene un cable usb en el extremo, al lado del cable jack. ¡Por aquí sonido! ¡Por aquí luz! Sinceramente, a mí esta movida de meter luces leds a todos los productos gaming, me da bastante por saco, es decir, me la pela bastante. Yo lo que quiero es que sea funcional, cómodo, etcétera. A mí las luces ya las pondré yo donde quiera, pero para gustos colores, ya os dije que os estoy dando mi opinión, ¿vale? Después, me ha gustado también que estos de Génesis han pensado en todo. ¿Que te queda lejos la conexión usb? Pues toma, un alargador usb que venía incluido en la caja. ¿Que la conexión jack de tu ordenador no es TRRS? Es decir, esto, el que tiene tres rayitas, que supongo que ya lo sabéis, pero si no, os lo digo yo. Si tiene tres rayitas, es que en una única conexión va el audio, es decir, los altavoces y el micrófono. Pero hay ordenadores que tienen dos clavijas, una para entrada de micrófono y otra para salida de auriculares. Pues si ese es tu caso, estos de Génesis ya nos incluyen un adaptador. Conectamos el TRRS aquí, y por el otro lado ya tenemos las dos clavijas que necesitamos, la de los altavoces y la del micrófono. Además, la gente de Génesis también me ha enviado esto. ¿Qué es esto? Pues el GANAD 500. ¿Qué preguntas tenéis? Es que tenéis cada cosa. ¿Y qué viene siendo este prodigio de la tecnología? Pues muy fácil. Pues básicamente es una base para los auriculares, tal que asignan. Cuando no los uséis, los colocáis aquí y quedan súper bonitos de la muerte. Pero es que eso no es todo. ¿Veis este piranjanillo de aquí? Pues además de para pasar el rato que tiene su aquel, pues en teoría es para pasar el cable del ratón por ahí, para que no nos moleste en la mesa. Como yo soy muy fan de lo inalámbrico, todo lo mío es inalámbrico. Ratón, cascos, etcétera. Entonces no tengo un ratón con cable para mostraros cómo sería, pero sería algo tal que sí. Lo he hecho con el cable de los auriculares, ¿vale? Pasaríamos el cable del ratón por aquí y al tener esto apoyado en frente del ordenador, pues nos estaría el cable del ratón por ahí danzando. Esa es la idea, más o menos. Podéis entrar en la web y veis más o menos cómo iría. Pero es que eso no es todo y es que además es un hub USB. Es decir, si lo enchufamos por USB por detrás al ordenador, pues además de que se encienden las lucecitas gaming, muy importantes las lucecitas gaming, pues disponemos de un puerto USB por este lado y otro por el otro. Y como lo suyo es tener el soporte de los auriculares cerca del ordenador, pues si necesitamos conectar un pendrive o lo que sea, también lo tenemos más a mano. Resumiendo muy mucho, ¿qué me han parecido los auriculares? Pues me ha parecido que la relación calidad-precio es excelente. Por 50 pavos no me jodáis. Pero lo mejor de todo ya os digo que es la comodidad. Es que puedes echarte 50 horas con ellos puestos que no sé, no te cansan, no te agobian, no molestan. Y eso con los Astro o incluso otros que he tenido con anterioridad no pasa. Y esto es todo lo que tengo que comentaros al respecto de estos auriculares. Recuerda que en la descripción del vídeo tenéis enlace al producto. Y ya que estáis echad un vistazo al resto de los productos de Genesis porque es una marca que yo no conocía y que tiene cosas muy chulas. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!